Con mucho entusiasmo y dedicaciones como el 90% de los pobladores de Capula sobreviven de la elaboración y venta de artesanías hechas de barro, manifestó el presidente del comité organizador de la Feria de la Catrina, Omar Acosta Medina. Pues todavía nos podemos mantener con las piezas que elaboramos, ¿verdad? Como nosotros que no tenemos un título, un estudio, pues tenemos que estar ahí al frente de nuestro trabajo. El líder de artesanos señaló que para que sean productivos los mil talleres que existen en el pueblo es necesario que exista más difusión de sus productos para generar más empleos. Turistas y visitantes que dejen derrame económico a los pobladores, el alcalde de Morelia presenta una obra pictórica que será itinerante en distintas plazas públicas de la ciudad. La muestra fotográfica se realiza con la intención de invitar a los ciudadanos a la Feria de la Catrina a celebrarse en la localidad vecina de la capital michoacana del 24 de octubre al 3 de noviembre. Con información de César Hernández, informa Quasar TV. César Hernández, informa Quasar TV